Con Raúl Cadenas, el sábado último hubo una reunión en Parcona, ¿fue productivo? Digamos, ¿se dio a conocer cuál era la mirada de Otás? Cuéntanos, ¿qué conclusiones sacaron ustedes? Esa convocatoria para esa audiencia pública lo hicieron en Parcona, como ustedes saben, y fue frente a la Comisión de Defensa del Consumidor. Entonces, como dirigente social y defensor del agua, estoy defendiendo prácticamente a la empresa, que es de todos y que ellos. Esa era prácticamente una sesión donde se iba a cuestionar a la empresa, porque me imaginaba que los usuarios iban a protestar en contra del supuesto mal servicio que se da. Pero fue una sorpresa, porque a pesar de que la empresa está en sus altos y bajos, salió respaldada por toda la gente que asistió en ese momento. Entonces, desde ahí veo que es algo productivo y tal es así que los funcionarios de la Otás y de la Sunás se dieron cuenta de que la población respalda a la empresa y no está de acuerdo de la manera como ha sido intervenida. Tal es así que en mi intervención tuve que pedir disculpas a los congresistas que habían venido desde Lima porque prácticamente estaban siendo sorprendidos por la Sunás. O sea, desconocían el trasfondo. Desconocían el trasfondo. Y lo peor que habían traído es unos cuadros de gestión del año 2012, donde prácticamente la empresa se encontraba en una situación de ilegalidad y estaba siendo prácticamente maltratado, avasallado por funcionarios que realmente buscaban un beneficio personal. Entonces, se pidió de que traigan datos actuales como son del 2014, 2015 y este año que está finalizando. Entonces, no supieron decir nada y optaron por quedarse callados y fue donde la población y los representantes de los diferentes gremios se dieron cuenta pues de que la única intención que tenía la Sunás era perjudicar a la empresa de agua. ¿Ustedes también se han dado cuenta que realmente ahora sí está confirmado que era el gobernador que había monitoreado para que se intervenga precisamente en Mapica? Claro, y él en todo momento lo negaba. Él en todo momento negaba que él no había interferido en que la empresa de Mapica se intervenía de una manera rápida. Pero como te digo, aquí está el documento, aquí está el documento presentado el día 8 de agosto del 2006, oficio número 460 que va dirigido al señor Yano Fernández Salguero. Y lo firma él. Firmado por nuestro gobernador regional, Fernando Sion y Benavides. Entonces, desde ya pues él no puede negar que fue partícipe en esta iniciativa, que lo único que va a hacer es perjudicar a la población. Yo me encuentro en la obligación moral de ponerle conocimiento a la población más que como trabajador de la empresa de Mapica, sino como representante del Frente de Defensa del Agua, a quien me debo pues a las organizaciones populares que me eligieron para poder defender este líquido, elemento vital que es para la vida como es el agua.